Pues chavales, empezamos con este, el menor contra acertijo de una de las 157.432 millones de batallas que ha decidido poner Urban Roosters en un lapso de una hora y cuarto en un mismo día Pues hoy vamos a empezar este maratón de finales con un menor, que fue el campeón Que ya lo sé, obviamente no lo voy a ver diciendo, no sé, sí, sé que ganó el menor, pero quiero ver la batalla Contra un acertijo que siempre llega a rondas lejanas, que la gente confía muy poco en acertijo pero acertijo siempre se sobrepone, es un tío que no deja de callar bocas Cada competición sigue callando bocas, acertijo Es un genio, un cremón, un incomprendido Así que vamos a ver el menor contra acertijo, que ya sabéis que el menor bajo mi punto de vista actualmente es el freestyler más en forma del mundo y quiero ver qué nivel dio en esta final de FMS Chile 2023 ¡Tan! 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 ¡Ah! Fue mejor la semi, yo creo que dice Nacho Pero es que hoy es un directo especial finales No semifinales Directo especial finales Y me podéis decir No, fue mucho mejor la batalla que hizo acertijo el año 2004 contra su mejor amigo en la puerta del instituto Y si lo buscas está en Facebook Pues te diré, muy bien Pero voy a ver la final Me da el teorema comiéndose un Un alita de pollo Saltando intro, directo a lo que dice Santi Aquí no me saltan intros La camiseta que lleva el Sahu y la tengo yo del Bershka Es verdad, el sonido es un poco, un poco Un poco lata de atún, ¿no? Un poquillo En vivo sonaba increíble, hombre Es que si ya en vivo suena como un cuadro de Andy Warhol, bro, pues yo que sé La palabra es terminal, te va a dar cáncer cuando no alcances a rimar Yo el pan servido lo voy a llamar porque dudo que te alcance contra el pan ser militar Lo siento, esto no es por suerte, mis rimas son pero de primera fuente Por un niño rata que estudia a los oponentes Y ya lo saben, lo que no me mata me hace más fuerte La caja fuerte, le pego a la caja fuerte Cada vez que rapeo infinito La verdad, lo tuyo no es un freestyle Solo es una institución, no sacaste el instituto Yo soy garrincha, vos un hincha pelota Porque las pelotas me las hincha Joga la pelota, estáis tirando la cuota O estáis tirando medidas, vos tiras huinchas Lo hago así, cambio el ánimo Cambio el temple y te gano rápido Lo siento, te voy a dejar parasimpático En Arnia tengo un león dentro del ático Y acertijo se ha demorado Porque yo estoy fumando un pobollo bien morado Hablan del ascenso, eso ya ha pasado Marti salgo campeón después de haber ascendido El menor tiene una cosa, tío Aunque a veces falle y tal Siempre intenta Siempre intenta ser ultra mega pulido En métricas Siempre, siempre, siempre Si te fijas Cómo intercala palabras Cómo intercala rimas Es una cosa Es una cosa Que encima le nace, tío Es que encima le nace Está Teorema ahí comiéndose la pizza, bro Como dice César Mira Teo Si ya me he fijado Está Teorema comiéndose la pizza así Que parece el entrenamiento De una tortuga ninja No te equivoques Matapaca Te doy un enfoque Por eso mandé tu potencial al bote Hermano Eres muy bueno en tu historial Pero yo soy el presente Tú tan solo un potencial Dejo la crisis interna Porque mi apocalipsis es cosas eternas Hermano Tengo la guerra Perfecto Hijo de perra Te mato por fuera Y por dentro Esto es un compacto Sí Sabes que yo soy compacto Porque el consuelo está así Pero me pacto con el pacto Tengo un pacto con el prín Tres de chico De los quince Grabando en un compacto Eso es real Yo no quiero la copa Yo soy mi propio santo grial Esto es la fiesta hermano Te vas partido Junto a mi mano Hermano Sabes que Esto es así Gil Estos son mil maneras De morir Emotivo Hermano La cosa si está buena Este es el emoticón De la berenjena Última Se desaparece ¿A quién le gano? A ese o ese A tu corazón No, no a tu mente No hablo de tu vídeo Porque soy el mejor oponente Serio, ¿eh? Serio acertijo, ¿eh? Encadenando buenas ideas Realmente Un rapeo bastante Pulido Desde el segundo uno Una apuesta en escena Más que correcta Bastante serio Aquí en este incremento El acertijo, ¿eh? Es que acertijo Es lo que os digo Yo creo que acertijo Ya lo tienen Con el meme de acertijo Pero acertijo Es un competidor De puta madre Lo que pasa Es que lo han tomado Por él Lo han tomado Con él Lo han tomado Con él De acertijo Z, 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 z Acertijo No sé qué Pero acertijo Es un competidor De putísima madre O sea que bueno Ya sabemos Al final A quien le cuelgan El sanbenito Difícil lo tiene Dice Eval Que con ese bigote acertijo Parece al rey De la mafia Nueva la colombiana Sí, sí Se ha dejado El bigotillo Se ha dejado El bigotillo Ahí La pelusilla Se ha dejado La pelusilla Y me ponen La palabra Video Dale, dale Urban Dale, dale Random mode Objetos Tranquilito Tranquilito Martín Que pise el palito Que pise el palito Que pise el palito Excelente 8x8 Objetos Lo abren Cuando empiece Tu bandón Ok Quiero el batallón Quiero las manos arriba Las manos arriba Porque han metido Los objetos En un En un Cubo de la fregona Es verdad Que le han puesto video Y tampoco Ha aprovechado mucho Porque ha dicho eso No pongo tu video Porque soy el mejor oponente Las manos Mira Pero no sé Porque soy elegante No sé Las manos arriba Acer Atenea Arriba Club Chocolander Arriba Hasta el cielo Vamos con los objetos ¿Cómo dice? ¿Qué más suena? Cuento de 3, 2, 1 Pongo la X del mapa Hermano, rompo los artículos Esto no se trata Ni siquiera de un cinturón De estudiar De trabajar De tener el título De tener la banca rosa Y la mente de tiburón Quiero que vea hermano Eso no es la buena Me ponen video La palabra Y se encadena ¿Qué pasa Urban Rooster? ¿Tienen algún tema? ¿O quieren que acertijo? Ventile los problemas Es muy malo Por eso es que lo parto Si vos los problemas Siempre lo estáis ventilando Pero aún así Quieres creerte El tiburón blanco Y te mana el menorcito Hoy aplato alcito Plankton Así lo hago Este terrible kill Quería hablar de personales Y vos de esas tiráis mil Aún así vos no me vayas a destruir A mí no me pueden desinflar Porque el freestyle es mi bombín Yeah Pero perdiste en modo rápido Tenía la llanta Y no tenía ni un neumático El MC Bombín dijo Este puto Puro pituto Hermano el equilibrio Esta prepara es tuya Y yo me la sé por libro Es que gano en modo rap Cortan for while Eso es estúpido Te juro que es estúpido Cree que ese argumento es único Vean, lean bien el título Pa' que encienda el estúpido Te enseño Cómo hablar bien en público ¡Choooooo! Si soy un freestyler Te lo juro Soy el mejor el writer Cada vez que lo hago Yo si soy un buen freestyler Toma el ventilador Que se te está acabando el aire Jamás, jamás Date cuenta Hijo, el que te gana hoy día Con violencia Que me pare en la batalla Loco, date cuenta Que te coja limpiar la escena De tanta mierda Que yo no me he callado Que barbaridad Ni tú, ni tú me las han callado Yo hablo bien en público Tarado Hablo bien en público Por todo lo que me guardo en privado Este malo lo guarda un rato Después quiere tirar personales Yo no me atrapo Cree que es un sopapo Y termina para ganar Tirando patadas Como hizo papo ¡Yeah! Lo entiendes mi freestyle Yo soy que tengo push live Yo soy tu paz Y tú eres un live Pero te gano y te digo Tu glides ¡Yeah! Hermano Este... Ah, un sopapo es un desatascador Se llamas... Ah, vale No he entendido Pero gana sopapo y sopapo Esta ronda de objetos Igual estoy exagerando, ¿eh? Pero esta ronda de objetos Es de las mejores Es de las mejores que yo he visto este año En estas... En esta temporada de FMS De todos los países, ¿eh? Esta ronda de objetos Ha sido preciosa de ver, tío Porque se han atacado un puñado Con los objetos Se han contestado con los objetos Ha sido un no parar, tío Ha sido espectacular Impecable por parte de ambos, tío Ha sido una ronda de objetos única Mi hermano, estoy mañana por Barcelona Hasta miércoles que viene Tenemos que vernos Hacemos algo, dice Víctor Si quieres, sí, Víctor, hermano Hablamos por WhatsApp, tío Y quedamos de una, tío Por mí, de una, tío Nos vemos un ratito donde quiera Echamos un café o lo que sea Y nos vemos, tío Besito, hermanito Pituto, contactos para ascender Puesto dentro de un trabajo Dice que al meratón Vale, 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 vale Es increíble, tío Es increíble esta ronda de objetos Pero una barbaridad Absoluta No, no voy a ir a la Inter No voy a ir a la Inter el sábado, chavales No voy a ir Eso te lo vi en Teichu, hermano Comienza Ah, kick bagay también, joder, hermano Que es toda la ronda del random Luego beat mode, ¿no? Y luego emoticonos Respondiendo tú Sí Preguntas el tico, responde el menor ¿Ok? Preguntas el tico, responde el menor Estamos listos ¡Arriba! 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 Ok, ok, bien Y se los damos a la cuenta de 3, 2, 1 Menor, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, me acuerdo que yo ya tenía más estilo Que de ahí me recibiste y me dijiste bienvenido Ahora puede irte tranquilo que soy el elegido Es que es perfecto en construcción, bro Sí, pero no por tu discurso de cagón No hablas de elección Que a la gente te da rechazo Igual que la nueva constitución Y la nueva constitución ¿Por qué falló? No sé, por hueones como vos Vos sabís que dicen que Chile despertó Pero fue a ser lameada y se acostó Y tú con qué sueñas? Yo sueño solamente con ser el que a ti te enseña Yo no sueño con ir a un rapper y tirar pelá Yo no tengo sueño, mi sueño ya lo hice realidad Y yo qué pelá te he tirado Lo he hecho todo el rato Solo que ahora te estáis descartado No importa, yo lo he esperado Y cuando me tire pelá No va a servir porque el freestyle es mi abogado Yo no te tiro pelá ¿De qué se tratan las batallas? Obvio, de saber tu falla Pero aún así vos soy una malaya La soga que podría ahorcarme Ahora la uso para colgar mis medallas ¡Arriba! ¡Arriba! Qué bueno es el menor, tío Qué bueno es el menor Y qué buenas preguntas de acertijo también Lo que pasa es que al final no sé hasta qué punto hay que valorar Este pregunta muy bien Este no pregunta Es que el kickback es un arma de doble filo, tío A mí me gusta Pero hasta cierto punto Martín, cuando fue la última vez que me ganaste No me acuerdo, en Red Bull te frustraste Hermanito, a las buenas en la mala En FMS Red Bull también te cortó las alas Entonces, ¿cuál es tu aspecto a mejorar? Mucho, hermano, es el factor de humildad Tienes que perder alguna final Ponerte en mi lugar si quieres te puedo enseñar ¿Me vayas a enseñar a cómo perder otra? Hay que perder, hermano, pa' llevarse la copa Es que te falta mucho que aprender Tienes ganas de ganar, pero mucho que perder Ahora vayas a tocar la copa o ya aprendiste Aprendí, hermano, tienes un final muy triste Tú eres el que grita, soy campeón antes de tiempo Me hiciste ese favor y hoy día te lo devuelvo ¿Cómo? ¿Y por qué todos quieren que te gane? No sé, todos quieren, hermano, que te difame Todos quieren que te diga personal Pero yo no voy a cambiar nunca mi idea Último ¿En serio? Sí, pregunta en serio Hermano, ¿cómo le puedo contestar? No sabe ni preguntar Qué barbaridad La batalla que está haciendo Acertijo, eh, también O sea, el menor, obviamente Es una barbaridad Pero Acertijo está a un nivel En estas tres rondas Sobre todo en objetos y en kickback Muy, 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 muy fuerte, eh Muy fuerte Qué buena batalla, tío Está el callo con el pelo de Gibril Cisse, bro Ok Minuto libre Minuto libre Vamos a saltar todos Es el último minuto Todos Libre Vamos a saltar todos Vamos a hacer ejercicio Todos Súper igualada Para mí, sí Vamos, vamos, vamos O sea, es que Acertijo No sé el chaval Qué más tiene que hacer, brother Para que lo Para que lo Lo valoren O sea, es que al final Se planta con cualquiera Llega lejos En competiciones Juega finales Eh, no sé, bro Es una barbaridad el chaval Pero, no sé ¡Vamos, vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Acer! ¡Acer, vea! ¡Vamos, vamos, vamos! Todos, 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 todos Todos, todos, todos ¡Saludos, Jota Gros! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No entres en ese juego, hermano Contra el menor Este es tu nivel Tienes mucho que aprender Creo que eres bestseller Y que puedes tener este esper Pero el problema De este puto Y de su gran nivel Que se olvida de todos los compañeros Y cree que la liga Se trata de él Tengo una profecía La gente me quiere al final La gente me ama La gente me aplaude La gente me viene a vanagloriar No sé si esta mija Es por allá Pero esto es FMS En un capítulo de tu documental Yo rapeado con estigma También con el Kaiser Y ahora hace gesto Pendejo y respetuoso Y la conces tu madre Hace gesto Hace gesto Hace gesto Y lo pueden ver Parece que no aprendió nada De la clase de ese vladen ¡Burnet! ¡Burnet! Sigue, sigue, sigue Que ella lo catiga today que lo pulmina A toda la rata de esa rocata Seguen y pulga ¡Burnet! ¡Burnet! Tu egolatría es como el polvo ropa Porque es adictivo Pero por dentro te destroza ¡Burnet! ¡Burnet! Esta es mi historia de vida ¡Burnet! Le hegado hacia arriba Son 4 temporadas consecutivas Hoy no hablo yo, habla la historia de la liga Saltando, saltando, saltando Ok, ok, yeah Y se amará con el 3, 2, 1 A mí no me falta nada, no me falta nada Te lo juro compañero que ya yo he dejado todo demostrado A mí no me faltan 10 años, yo en menos de 10 años me he consagrado Obvio que me faltan 10 años, una década pa' haberlo logrado Porque década tierra, pero bueno, no me dicen que a ti ya te han ganado Tú tienes razón, esto no se trata de mí Se trata de ti, de ti, de ti, de todos los que están aquí Te lo juro, tú solo quieres cumplir un sueño por ti Por eso quieren que yo gane, yo cumplo el sueño de todo un país El mejor exponente chileno, te lo juro Compañero, llevas cuatro temporadas poniéndole muy bueno Y yo lo reconozco que ascendí, descendí para ascenderte nuevo A veces tienes que irte un rato pa' que la gente te oye de menos Fax, fax, fax O si compare, la verdad que no es de los ideales Cómo lo mato, pasa a los finales, menor que representar en internacionales Me dice, pendejo, conche tu mare Cuando están acorralados todos los rivales Tienen que empezar a tirar personales Sigue Responde todo Fácil, tú hablas de tu historia de vida Yo dejo que la historia hable por mí Son cosas muy distintivas Te juro que yo soy el sensei De mis rimas son sensitivas Y este casting le mostró la Perkins como insecticida Última, menor, última Estoy matando a este insecto Has esperado tantos años Pero todavía no es tu momento Te lo juro, yo sé que toda la temporada Le pusiste mucho entrenamiento Te faltaste con teorema, nitro y cálcer Encerrarte en la habitación del tiempo Responde todo, hermano Responde todo Es que todos los argumentos Es que Acertijo ha hecho una torre de piezas De madera Y ha llegado el menor Ha sacado el pico Buen pico que gasta Y ha hecho pam Y ha tirado la torre Tal cual, tal cual Muy bueno, tío Muy, muy bueno, hermano Es que El menor siempre ha sido muy bueno En En rapeo En construcciones En técnicas Pero es que últimamente Está con un ingenio escandaloso Está con una madurez Impropia Para realmente Para su edad, ¿sabes? La forma de Rapear como un veterano, bro Y es súper joven Es que es una barbaridad, hermano Es que es una locura Es que este chaval Yo no quiero mufar a nadie Y luego digo cosas así Y decís que soy un mufa Y no sé qué Pero para mí este tío Tiene Ahora que Mau se ha retirado Que Chuty Yo no creo que le quede mucho Ya y tal Este tío es el que tiene que Junto a Gacir A Mecha y tal El que está llamado A A dominar los próximos años De calle O sea, de calle Vamos a ver a la que propone el menor A tener A tener Y un chocolate ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Cuesta de 3, 2, 1 Es aburrido Cuando ya le he ganado tantas veces Todo el mundo sabe que yo soy su jefe Menor y asentivo en la final de FMS Esta batalla tiene una historia que no te favorece Él siempre no estudia No estudia tanto que eso es lo que lo mata Se pasa en las redes como un niño rata Va a ganarme en el formato Me estudió en formato APA Me lleva poniendo a full Pero no tiene sentido común En 3 temporadas le hacen la cruz Y ahora que sí se la merece Justo me la merezco más que tú ¡Choooo! ¡Un favor! Si te mato te estoy haciendo un favor En la primera temporada era ejemplo de superación Y con todo lo que he pasado lo soy con más razón ¡Sí! Increíble, hermano Te juro que lo mato, lo dejo con depresión En la primera división soy del Vardy con el Leicester Porque asiento y salgo campeón ¡Una! Por favor, si digo acertijo Que te digan perdedor ¡Acertijo! ¡Acertijo perdedor! Ya lo dijo la gente ¿Para qué repetirlo yo? ¡Qué completo el minuto, tío! ¡Qué completo! Es muy bueno, bro Es muy bueno, tío ¡Tú! ¡Eh! 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 Yo, matapaca, date cuenta de tu nombre Todavía eres un niño, te falta hacer un nombre El mérito no se presume ni se esconde Yo soy Claudio Bravo, si ganan yo, ganan los hombres ¡Eh! 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 Lo merezco más que tú Eso lo dice la gente, no lo puedes decir tú Y si yo digo acertijo, tú dices leyenda ¿Acertijo? ¡Eh! ¡Eso no se puede dar vuelta! ¡Eh! Porque tú hablas de tu historia de vida Que tiene una superación escondida Yo también he sufrido Cosa en mi mejilla Si hablamos de la lágrima, faltaría mejilla ¡Ah! Es que es estúpido Solo te falta la decisión del público Te pasa el sudor en la frente El menor no entiende que es el peor oponente ¡Eh! Perdí unas finales y soy consecuente Tranquilo, que aquí gana el paciente Da lo mismo Si se ganó o se pierde Todos saben que igual lo intentaría el año siguiente ¡Eh! 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 Es que no acabó el disco ¡Había que decirlo! ¡Eh! ¡Por eso yo represento equipo! ¡Eh! ¡No porque gano sino porque no me rito! ¡Eh! ¡Eh! Muy buen cierre de acertijo Pero creo que pese al cierre este Creo que se le ha caído bastante en el minuto Ese, en ese minuto Muchas gracias Agora Football Mis hermanitos de Agora Football Gracias por esa red de 282 personas Un besito muy, muy, muy grande para vosotros A ver cuándo me pase por vuestro canal, tío Que tengo un montón de ganas de pasarme Para la gente que venga de Agora Football Estamos viendo freestyle Batallas de freestyle Estamos con varias finales que se han dado Este fin de semana Estamos ahora con la final de FMS Chile El menor contra acertijo Luego veremos la final de FMS Colombia Y la final de FMS Caribe Así que si os mola el freestyle Esta es vuestra casa Lo que estaba comentando Creo que aquí acertijo se cae un poco Creo que se cae muy bien Pero se cae un poco O sea, me han parecido mucho más sólidos Los minutos del menor Mucho más, mucho más sólidos Gracias Z-Wall hermanito Gracias guapo Un besito grande Hola Pablito, ¿qué tal, brother? Cierra bien Cierra muy bien Desde la acapella Un blackout Quiero los flashes Quiero los flashes de toda la gente Los flashes de toda la gente Quiero que esta final se vea hermosa Quiero que esta final se vea hermosa Quiero que pentamos nuestros corazones Flashes, 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 flashes Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Acapella, tres sentadas Comienza el menor Perdón, acertijo termina el menor Estamos Chile, arriba Un, dos, tres Chile No es que te estudie Es que todos sabemos de tu imagen Que te sientes la leyenda El único con tu lenguaje Pero yo de ese delirio mesiánico Me mantengo al margen Hasta Jesús se dio cuenta Que era más importante Que los apóstoles expandieran el mensaje Biblia Bar Tienes buena imagen Puedo tener mala imagen Pero acertijo imagen no tiene Yo creo que te falta desarrollo de personaje Espérate Va a aparecer, no sé Una cumbia en Argentina Porque le tiró una ráfaga Él batalla con su propio personaje Parece Jim Carrey en la máscara ¿Crees que lo más importante En los minutos libres Son las respuestas? A ver, en el minuto de respuesta Obviamente son muy importantes Pero para mí es un cómputo general O sea, puedes responder Pero hacer una mierda de minuto Y responder seis Y bueno, si te vas a llevar Los puntos de extra Pero para mí Para mí es un cómputo Si el minuto es de puta madre Y encima está respondiendo Es lo que hay que hacer al final Yo sé que Algún día vas a ser papi Y no vas a querer que tu hija Sea una dama gratis Agarro tu lienzo artístico Y de raíz te lo saco Después lo pateo Y limpio el piso En la cumbia de los trapos ¡Oh! De hecho De cumbia es lo justo Es lo mismo que de caracoles Porque o nuevamente No, no me voy a enseñar el helicóptero ¿Uno que quieres que me banen o qué? Te vais a perder Y quedar en mi sombra No es el último baile De Michael Jordan Te vais a ir a bailar El baile de los que sobran Así que ¿Para qué hablar de cumbia? Si vos en el sur Escucháis los puros charros De lumaco Por eso rapeáis tan charros Estáis piteados Puros chascarros Parecís novato Ah, que son tres entradas Es verdad Eh, ¿qué pasa? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Te cambió la cara? ¿Te cambió la mente? ¿Te duele no ser el único favorito De la gente? Pero tranquilo hermano Yo sé que tenís futuro Que te podís llevar el trono Yo no te tengo envidia Porque sé que hay amor Para todos Que estamos hablando De cumbia, ¿no? No me cambia la cara No me cambia la mente Ya he perdido y ganado Cualquier vez Y siempre sigo siendo El mismo de siempre Pero que me pongan A este weón Que solo él Cree en su mente Que es un referente No me pongan acertijo Mejor denme la copa Directamente Eh, eh La última, la última Yeah, 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 yeah Fuerte Y te lo damos en 3, 2, 1 Yo vengo a dejar Todas las huellas Veo que Tu carreras estrella Él quiere la copa Solo por ser estrella Después de que ganes Te presto Para que ahogues Tus penas con ella Oh Ahogo las penas Pa' que lo comprendas Te juro Que hay tirado Puras rimas de mierda Llega no al de Conce Porque es como el colo Contra la un de Conce Te está tocando Con tu bestia negra Esta subvenia negra Hermano Lo conozco Hermano Hay incendio Y eso es mal rostro Hay incendio Y nos matan desde el fondo No es la bestia negra Piña tiene un monstruo Rima toda preparada Con el discurso populista No hay que decir nada Pa' que hermano Pura preparada Hacer fijo Todos saben Que tú nunca has dicho nada Deja de ser tan enojado Pa' rimar Deja que si No te podrías estrellar Que yo soy populista Me quieres criticar Te duele el populismo Cuando no eres popular Yo no soy popular Te voy a matar con mi arma Te juro acertijo Este es tu karma Yo lo mato Aunque ni siquiera entiendo nada Parece que en la primera temporada Te aparecen los fantasma Me da risa Como improvisa el menos Por eso me da risa Y no analiza nada nuevo Quien me mata Quien me quema Improvisa algo nuevo Yo de la ceniza Renazco desde el fuego Me juro esa no la han dicho varias veces Te juro Te he ganado cualquier vez El menor y el título de FMS Estaban destinados a estar juntos Como hermanos y amores Deja de gritar Victoria ante el tiempo Entiende que este no es tu momento Ya gritó Victoria el enano Pero fue ante el tiempo Y se te cayó de las manos Antes de las manos No se cae el oro La gente ya sabe Soy el heredero al trono Si tú ganas Quedas feliz Y lo celebras solo Si gano yo gano con ello Y ganamos todo Última Última Hermano te fuiste al carajo Si quieres ir con ello Al toque yo te bajo Te duele Te duele que esta sinfonía A tu propia gente Le genere esta alegría Última Es la última Ya nadie le compra Voy a hacer algo nuevo Pa' poner la gente en contra Dice que me baja Que me baje No me importa Me quedo con la gente Soy un verdadero rostro Ojo como se tira eh bro Ojo como se tira eh Como hace la del berberecho eh Se ha tirado pero como una croqueta Se ha tirado con miedo un poquillo eh Se ha tirado un poco con miedo eh Hubiera molado que lo hubiera empezado a pasar pa' atrás Como hacen ¿Sabes? Como si fuera el cantante de Maneskin bro La peña abrazándola ahí Que parece Que parece hermano Bellingham en un córner bro Se ha tirado regular eh Pero ha estado guapo en verdad Porque además ha sido como la última rima Antes de ser campeón y tal Pero si no Imagínate que se apartan bro Se ha tirado regular Porque si tú te tiras Normal y se apartan Bueno tienes como caer Pero se ha tirado como de lado eh Si se apartan Se pega un costalazo Exagerado 3 5 4 3 3 5 4 1 El menor Conchetumare Conchetumare Si que es verdad Que en la réplica yo creo que han bajado Han bajado bastante Y yo creo que sobre todo El menor gana por los minutos En esta batalla eh Porque hasta los minutos Lo veía bastante parejo yo eh Pero en los minutos Si que es verdad Cada un Cada un Bastante clinic Y bueno Al final yo creo que merecido Merecido campeón Porque Porque Este año Ha sido el año En el que Esta temporada más bien Porque año llevamos dos meses Pero Pero Se ha consagrado Y se ha consolidado El menor Y este canal Son muy del menor Mucho 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 Finales Y Hasta la próxima Y Hasta la próxima Hasta la próxima Y Hasta la próxima Y Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima